Para el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, se necesitan obras integrales definitivas para garantizar la navegabilidad del río Paraguay, ya que durante los últimos cinco años esto no se dio, por lo cual esperan que el próximo gobierno realice estas acciones. Básicamente en distintos tramos del río Paraguay, lo que se necesita son obras de dragao integrales, especialmente si empezamos desde el norte, en el tramo río Apa-Concepción, tenemos pasos de piedra que obviamente en épocas de estiaje dificultan la navegación y limitan el calado de las embarcaciones. El otro tramo en donde se tienen que encarar obras importantes son los 390 kilómetros que van desde Asunción hasta Confluencia del río Paraguay con el río Paraná, y tenemos cuatro pasos de arena y dos pasos de piedra que deberían también tener algún tipo de intervención. Mencionó además que hasta el momento se han realizado trabajos puntuales ante situaciones de bajante, lo cual es insuficiente para dar mayor fluidez al tránsito fluvial del país, el cual es de gran importancia debido a que por esta vía se realizan grandes volúmenes de envíos de productos nacionales. Hay que tener en cuenta que el Paraguay mueve su carga de exportación en casi un 90% por el río. Además que la flota paraguaya, la flota de bandera paraguaya, mueve toda la carga del interior del centro del continente, esto es todo el mineral de hierro de Brasil, la soja boliviana, empezamos con la soja brasilera también, hay un enorme potencial y ya se está empezando a implementar el transporte de fertilizantes por la vía fluvial hacia el Puerto Murtiño de Brasil, en Mato Grosso Sur, de manera tal que la potencialidad de todo ese corredor fluvial es más que imprescindible respecto a lo que hace a la hidrovía Paraguay-Paraná. El presidente de CAFIN mencionó que las perspectivas para lo que resta del año no son muy alentadoras, ya que se prevé bajantes en los ríos por la escasez de lluvia que se registran. No obstante, mencionó que este año se espera cerrar con un movimiento superior a lo registrado el año pasado, que fue de 21.7 millones de toneladas aproximadamente. El río Paraná, vamos a dividirlo, el río Paraná a partir de septiembre empieza en una época en donde se regularizan las lluvias, va a tardar un tiempo porque hay que tener que todas las represas del río Alto Paraná y Tieté están por debajo de su nivel, se van a tener que cargar esas represas, Itaipú mejorar su nivel que está apenas 15 centímetros al límite de seguridad, la represa de Yaciretá estaba con un caudal de 7 a 8 mil metros cúbicos por segundo, cuando lo ideal está entre 10 y 12 mil, y ese es un proceso que se va a empezar a dar probablemente desde septiembre. También desde septiembre se espera que los niveles del río Paraguay vayan bajando, estamos muy atentos a eso porque es la columna vertebral de nuestras exportaciones e importaciones de ultramar.